...bajo rigurosas medidas de seguridad fue trasladado desde el aeropuerto Ola Herrera de Medellín, John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar. La orden impartida por un juez el fin de semana pasado busca evitar que el exjefe de sicarios de Pablo Escobar influya a la investigación en que en la actualidad lo tiene judicializado por los delitos de concierto para delinquir, extorsión, hostigamiento, amenazas e instigación a delinquir en redes sociales y ocultamiento de material probatorio. A estos señalamientos Velázquez Vázquez no se allanó a los cargos. Popeye, capturado el viernes pasado en Medellín, había recuperado la libertad tras 24 años de prisión el 26 de agosto del año 2014.